Dice, uy ahora hay buena mecánica de esquivar y pelea No, si con Joel ya estaríamos muertos Pero con esta nena Es una Es una jugabilidad de otro De otro mundo Ah, es que las mujeres siempre Siempre tienen a ser como más Mejores En el tema de De Del control, ¿no? O sea, como que Joel era muy fuerza bruta Esta nena así, esquiva, ataca Tiene más control sobre ella misma Era por allí Sinostimal, perfecto El arco, el arco Ah, sabe, sabe también pelear este tío No quiero tener que gastar balas contigo Pero creo que tendré Que gastar el ladrillo Eso estuvo intenso Eso estuvo Bastante Bastante intenso Pensé que la podía matar con un cuchillo Pero No era como los otros zombies A menos hoy Hoy he cumplido con mi palabra Desde el principio De De no De no morir en este directo Hasta Hasta ahora Me servirá Tuve que abrir la boca Dios mío Recetas bloquea Flechas Bien Flechas Podemos fabricar flechas sin más Bien 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 Esto sí que me gusta Puedo fabricar Las malditas flechas Yo mismo por mi cuenta Esto sí que me viene De maravilla Ahora sí que estoy feliz Muchachos Ahora sí Que soy feliz Bien Vamos a A salir de aquí Ah, no puedo salir de aquí Perfecto Vamos a Craftear Otro botiquín Voy a tomármelo Quiero 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 estar listo Por lo que no sabemos Exactamente Que vaya a pasar ahorita ¿No? Vamos a Tener esto aquí Y tenemos uno Por si las moscas Bien Tenemos de todo Tenemos de todo Y más Me da falta Otra botellita Sí Oh Qué bueno esto Vaya modo de usar Los maniquíes Mantén R2 Listo Muy bien Ven aquí mi flecha De momento Reduce El poder del arco Ok Bien Aquí tenemos flechas No necesitamos Craftear Pero bueno Aprendimos a craftearlas Y eso viene bastante bien Aquí puede que haya algo Va a ser que no Lo bueno fue que ya encontramos algo en un carro Ya Ya sabemos cómo funciona la mecánica Y continuamos Estruro Hey Tenemos otro intruso Una chica ¿La viste? No Pero ese tipo está cerca Mierda Buscamos a dos ¿De dónde viene el humo? Voló uno de los camiones ¿Cómo fue que pasó eso? Solo búscalos Quiero a esos malditos intrusos Maldición Los atacan Vino de allá atrás Quiero que registren todos los edificios Quizá haya Scars por aquí Amar Vino de allí Creo que vino de allí Mierda ¿Cómo fue que le pegué? Voy a mirar Mierda Joder, joder, joder Prefiero morir Prefiero morir Porque claramente Se estaba cumpliendo Perfectamente el hecho De que dije que no iba a morir En este episodio Que bien Esta parte la habíamos hecho súper bien Pero ya Ya no Ya tocó volver a hacerla Charlotte ¡Emboscada, emboscada! Creo que vino de ahí ¡Lemí von allí! ¡Lemí! ¡Lemí! ¡Señorarte! ¡Lemí! ¡Lemí ¡Lemí, LEMí! ¡Lemí ¿Qué acabo de ver tan espectacular? 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 Pues bueno, lo mato con pistola Creo que hay alguien aquí abajo pero... ¿Qué acabo de ver tan espectacular? Bien, una botella, gracias al cielo Es que con esto podemos matar sin... Sin... Sin tener que gastar absolutamente nada Escucho un perro y si hay algo roto en este juego respecto... ¿Qué acabo de ver tan espectacular? ¿Qué acabo de ver tan espectacular? ¿Qué acabo de ver tan espectacular? No... No alerta O sea, primero se acerca a asegurarse que si hay alguien Es como... Vale... Es entendible ¿No se murió? ¿Y de dónde me dispararon? ¿Y de dónde me dispararon? ¡Justo! ¡Sueve, suve, suve! ¡Ah! ¡Mierder! ¿Queda quedarte agachada? ¡Mierda! ¡No! ¡Maldición! ¡Ehhh! 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 ¡Lastimar animales! ¡Mierda! 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 Esperar a tener solo un uso para que Tengamos más usos No sé si me entienden, pero ¿Más gente? ¿Pero les gustó? No bajes la guardia Lo encontraron, ¿vamos a ayudar? No, está aquí ¿Estás bien? ¿Alex? ¿Hola? Mierde Disculpa, ¿dónde sabes que estoy? ¿Aquí? ¿Aquí decías que estaba? ¿Aquí decías que estaba? Tenía razón Se lo pongo en la cara ¿Oíste eso? ¿Lo acudemos? ¡Por aquí! ¡Suéltalo! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¿Y esa bruja qué? Mierda Pero Ni siquiera tenía idea de que esa mujer estaba allá arriba A ver, a ver, a ver Ya no vamos a nazar ¿Qué diablos pasa con estos intrusos? Dejemos a uno con vida y los sabremos Bien La idea obviamente era matar a esa primero Me encanta esto Me encanta ir cuerpo a tierra Vale Creo que vino de allí Morirás ¡A dónde te vaya! ¡Ah! ¡Tambo! 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 La musiquita sigue, eso indica peligro. Bien, 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 tenemos a Tommy todavía cerca. ¡Por acá! ¡Por la cerca! ¡Dios mío! ¿Si sabe dónde estoy? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eli! ¡Vamos! ¡Tengo las llamas! ¡Vamos! 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 ¡Sube! ¡Esperate hijo! ¡La policía! ¡La policía! ¡¿Es lo que?! ¡Sube al auto! ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Jessy! ¡Saca lo que aquí ahora! ¡En su intento! ¡Mierde! ¡Dios! ¡Cuidado! ¡A las ruedas! Ya las reas ni que nada Mierda A ver hija, recarga Mierda Bien Pésima idea Jesse, pésima idea Acelera, acelera, acelera 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 ¡Mierda! ¿Estás bien? Mejor que nunca. Bien. Estamos a salvo. Ven, vamos. Gracias. Por aquí. Ok. Esto se merece un aplauso, muchachos. La escena, la secuencia más épica hasta el momento. Estuvo muy... ¿Dina? Muy chimba. Muy chimba. Hola. Santo Dios. Jesse. Hola, Dina. Oye, ¿estás bien? Solo debo descansar un poco. Deberíamos entrar. Sí, ok, vamos. Despacio. ¿Cómo aludiste, María? Tuve que ocultarme. Sus problemas son mis problemas. Ok. ¿Tú estás bien? Es... Solo algo del estómago. Estoy bien. Siéntate aquí, ¿sí? No, no, no. No tienes que hacer esto. Cállate. ¿Y cuándo abandonaste a Jackson? Un día después. Había mucha nieve cuando crucé a Oregon. Avanzaba hasta 18 horas en estas semanas para alcanzarte. ¿Sí? ¿Qué hacía la dormida? ¿No puedo darle un regalo y acabar con esto? Ya sé que quiero una disculpa. Tony. Tony. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí. Sí, estoy bien. Bueno. Bueno. En fin. Este trato distante. Cielos. Es que olvidaría mi... Está de maravilla, muchachos. Tenemos aquí un recuerdo ahora con Tommy. Vamos a dejarlo para el próximo directo, muchachos. Porque este directo ya estuvo... Pero perfecto. No puedo estar más feliz yo con lo que pasó. La verdad. Estuvo de maravilla. ¿Quieres sobreescribir los datos? Sí, los quiero sobreescribir. Vamos a dejarlo aquí. Estuvo muy espectacular, muchachos. Yo no sé, pero a mí el juego me está... Me está fascinando. La jugabilidad. Como van contando la historia, ¿no? Tenemos ahí todavía la incógnita de por qué mataron a Joel. Pero tenemos recuerdos con Joel. Tenemos recuerdos con Tommy. Tenemos una relación con Dina. Una ex relación con Jesse. Estamos ahí, ahí, ahí. No sabemos quién es el papá del bebé de Dina. Podría incluso ser Jesse. Y seguimos sin encontrar a Tommy. Estamos... Es bastante tenso el juego, muchachos. Es una maldita maravilla. Pero bueno. Voy a dejar de hacer elogios. Más bien, si les gustó... Dele me gusta, comenten, compartan, suscríbanse. Les agradezco un montón, muchachos. Y nos vemos... Cuando nos veamos. Así que... Nada, muchachos. Espero que les haya gustado. Porque a mí me tiene la cabeza explotando. Se les quiere. Y... Chao, chao.